en el teléfono y llámenos 3813-1355 y 3880-2181. Está aquí en la cabina gente ya con mucha conciencia que trae una gran información muy positiva. La nutrióloga Guadalupe Mares. Lupita, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes en casa. Bienvenidos a su programa favorito. Los invitamos a que nos acompañen en el transcurso de esta hora. No se lo pueden perder. Y también está la nutrióloga Michelle Castillo. Michelle, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, doctor? Lupita y a todo el auditorio. Estoy muy contenta de estar aquí nuevamente con todos ustedes. Y tengan a la mano un cuaderno y una pluma porque les vamos a dar muchas recomendaciones para mejorar su calidad de vida. Bien, pueden mejorar en muchos aspectos. Ahorita yo voy a tomar nada más un minuto para platicarles algo brevísimo. Y luego vamos con el tema de la linaza. ¿Para qué sirve la linaza? Que tiene muchas propiedades. Bien, nada más rápido, rápido. Créanme que entre más se acerque el ser humano a las bellas artes, más feliz va a ser, no importa la edad que usted tenga, entre más se acerque las bellas artes. Me refiero a la danza, a la literatura, me refiero a la escultura, a la lectura, me refiero a la música, a la ópera, etc. ¿Verdad? Y ahorita estoy muy contento porque, mire, va a venir una banda muy buena aquí a nuestra ciudad. Los team tops van a venir el domingo. ¡Qué alegría, caray! Del rock and roll. ¡Qué música tan estrombótica, tan alegre! Vayan, el que pueda, vaya. Y pónganse a bailar rock and roll, que es buenísimo el rock and roll. Ya luego les platico otro, como me siento que va a ver, muy bueno. Esa es mañana, el de Def Leppard. Está bien, muy bueno. Música de los ochentas, de Inglaterra. Muy buena. Vamos con el tema de linaza. Ahora sí, adelante, Michelle. Claro que sí. Bueno, las propiedades de la linaza, para empezar, es un superalimento. Las semillas de lino o linaza, que así también lo conocemos, son una excelente fuente de ácidos grasos poliinsaturados esenciales como el omega-3, lo cual tiene el 75% de su contenido total. Además, contiene vitamina E, fibra e incluso enzimas digestivas. Además, también tiene un alto contenido de proteínas, ya que sus fitoquímicos fortalecen el sistema inmunológico. Contiene minerales como el hierro, potasio, fósforo, magnesio. Poseen vitamina E, como ya se los comenté, con acción antioxidante. También contiene vitaminas de complejo B. Y está muy recomendado para enfermedades en procesos inflamatorios, por ejemplo, como la artritis, lupus. Pero recuerde siempre consultar a su médico. También mejora la digestión, ayuda a prevenir la diverticulitis, que también es bastante buena la linaza. ¿Y cómo lo podemos consumir? Ustedes se preguntarán en casa. Bueno, se puede añadir en ensaladas o en cualquier platillo. Cocinado con, por ejemplo, bebidas como jugos o batidos, o té inclusive, o en agua. Eso nos ayuda bastante, ya que contiene mucha omega 3. Por ejemplo, las personas le van a decir, ¡ay, pues el salmón contiene omega 3! Sí tiene. Sí tiene omega 3, pero es una proteína de origen animal. Entonces, aquí tenemos la linaza, que es una proteína vegetal, es una semilla, y lo contiene, ya que contiene el 75% de su contenido total de omega 3. Entonces, no es necesario decir que a las personas que, ¡ay, consuma salmón o consuma pescado para que tenga omega 3! Porque así les dicen. Por ejemplo, a las personas vegetarianas, las personas que consumen alimentos de origen animal. Entonces, para que se quiten esa idea, la linaza tiene omega 3. Y además es carísimo el salmón. Exactamente, no hay necesidad de consumir salmón o otros tipos de pescado que también son muy caros. Mire, y también está el omega 6, está el omega 7, el omega 9, que son buenísimos. Para eso hay que comer aguacate, nuez, almendra, con coco, hay que comer con eso, no es de la India. Entonces, ahí están las omegas, todos los que quieran. Exactamente. También otras propiedades de la linaza es para todo tipo de problemas de piel y cabello. También nos ayuda a regular la glucosa para las personas que tienen diabetes. Es recomendable consumirlo, pero recuerden siempre consultar a su médico. También previene enfermedades cardíacas, como derrames cerebrales, coágulos, arritmias. Y también está recomendado durante el embarazo, para el correcto desarrollo del sistema nervioso del bebé. Así que si usted está embarazada, hay que consumir mucha linaza, que en unos momentos les vamos a decir cómo consumirla. También da energía, hace que los músculos se recuperen más rápido para todas esas personas deportistas. Las linaza les ayuda bastante. También para el estreñimiento, les recomendamos que consuman. Pongan a remojar una noche anterior, cuatro cucharadas de linaza y cuatro ciruelas pasas sin el hueso. Al día siguiente lo van a licuar muy bien, con poquita agua y sin colar, lo vamos a beber todos los días. Eso nos ayuda para tener una buena digestión y prevenir el estreñimiento. Es que la linaza tiene una sustancia que se llama musílago. Y entonces, cuando alguien bebe este musílago, hace que la digestión mejore notablemente. Van a evacuar perfectamente bien, de maravilla. Además, también está recibida la pasa que también tiene mucha musílago. No, la linaza tiene muchas funciones para deshacer bolas de grasa. O sea, se llaman lipomas, son tumores de grasa. También sigue mucho la linaza como cataplasma o como, sí, como una cataplasma, pero envuelta en una gasa. Caliente, 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 pero sin que queme, nada más caliente. Vamos a ir a un corte comercial. Anote el teléfono y el domicilio de consultorio para que se atienda con nosotros. Vamos. Pueden comprar la malteada Herbol ahí en el consultorio. Estamos en Avenida Hidalgo 1733. Avenida Hidalgo 1733, a media cuadra de Avenida Américas. El teléfono de consultorio es el 3615-6307. Y la gente que quiera comprar los productos mediante internet, los puede hacer y lo mandamos a Tamaulipas, a Los Cabos, a Chiapas, a donde usted quiera. La página de internet es www.naturismoherboltienda.com www.naturismoherboltienda.com Ya regresamos, queridos amigos, a su programa favorito, donde salud es felicidad. Escúchenos lunes a viernes a las 2 de la tarde. Y estamos hablando de las ventajas de comer linaza. Adelante, Michelle. Claro que sí, también es anticoagulante, favorece a la depuración del organismo. Ayuda a la reducción de peso, proporcionando una sensación de saciedad. También nos ayuda a controlar los síntomas de la menopausia, por ejemplo, los bochornos, resequedad vaginal, cambios de humor, pérdida de líbido. También nos ayuda porque contiene flavonoides y son ideales para regular las hormonas. También se puede utilizar porque regula la presión arterial. Y de hecho, mi compañera Lupita les va a hablar más acerca de la presión arterial. Ok. A la presión arterial, como es bien sabido, es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias. No obstante, el 95% de los casos la hipertensión tiene causas. ¿A qué me refiero? A que puede ser una enfermedad que es silenciosa. Pero, por ejemplo, hay algunos factores como una inactividad física, la obesidad, el sobrepeso, el consumo excesivo de alcohol y de sal y un poco de estrés. ¿Cómo podemos controlar el estrés? Podemos hacer lo que es actividad física, escuchar música y meditar. Eso es bastante bueno. Podemos hacer respiraciones profundas, por ejemplo, 7 segundos, inhalar, o sea, tomar el aire lentamente. Luego retenemos el aire por 7 segundos y exhalamos, o sea, sacamos el aire por 7 segundos lentamente. Eso lo debemos hacer varias veces al día. Sí, muy bien. La normal que debemos de tener en nuestra presión arterial es 120 sobre 80. Por eso es de suma importancia que estemos nosotros yendo con nuestro médico hasta nos revisando. ¿Por qué? Porque si no podemos tener consecuencias en los órganos vitales, como en el corazón, en el cerebro, riñones y ojo. E incluso a complicaciones más fuertes, como un infarto, insuficiencia cardíaca y renal. Incluso también podemos tener una pérdida de la visión. Así que, pues, es muy recomendable, pues, prevenir antes de que lleguemos a esas enfermedades que ya son más graves, como las que nos acaba de comentar mi compañera Lupita, como insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca. Y nos va a comentar de los alimentos que son buenos para la presión arterial. Sí, algunos alimentos que nos pueden ayudar a controlar la hipertensión arterial alta. Un plátano diario es muy eficaz porque tiene fuentes altas de potasio. El ajo, debido a sus efectos extraordinarios en la dilatación de las arterias, previene alguna formación de trombos. Y el chocolate negro, ya que contiene un estado de flavonoides, un elemento importante para mantener un buen estado en el corazón. Otro sería nuestra agua de coco, que también igual nos ayuda para controlar nuestros niveles de hipertensión arterial. Y uno muy saludable, que es perejil y limón. Un batido licuado con un limón entero con todo y cáscara y perejil. Tiene efectos diuréticos muy importantes. Por medio de la orina, el cuerpo elimina todas estas sustancias que nos ayudan a controlar nuestra presión arterial. Para ello, recomendarlo, beberlo en ayunas. Y por último, nuestra avena, que gracias a sus componentes puede ser una gran ayuda para combatir y luchar contra la hipertensión arterial. Y tampoco se olviden de la harina, que también nos ayuda a regular la presión arterial. Para eso, les vamos a dar los siguientes jugos. Anoten muy bien los siguientes ingredientes son. Un vaso de jugo de naranja natural, debemos de hacerlo en casa. Cinco almendras sin cáscara. Ya saben que para quitarle la cáscara, las dejan remojando una noche anterior y al día siguiente ya les quitamos la cáscara. Una cucharada de linaza triturada. ¿Cómo es mejor comprarla? Es mejor comprarla en semilla entera y la vamos a triturar en casa. Es la mejor manera de aprovechar la linaza. También vamos a utilizar una taza de fresas picadas, una taza de papaya picada y una cucharada de miel. Se los voy a repetir. Un vaso de jugo de naranja natural hecho en casa. Cinco almendras sin cáscara. Una cucharada de linaza triturada. Una taza de fresas picadas. Una taza de papaya picada. Y una cucharada de miel. Estos ingredientes hay que lavar muy bien las fresas y a desinfectar muy bien. Los vamos a incorporar en la licuadora. Lo vamos a licuar muy bien y lo vamos a beber todos los días. Eso nos ayuda para combatir el colesterol malo. Así que ya tenemos un juguito con la linaza que tiene muchos beneficios. Como ya se los comenté, tiene vitamina E. Nos ayuda a regular la glucosa, la presión arterial, como lo comentó mi compañera Lupita. También nos ayuda, por ejemplo, para el estreñimiento. Vamos a mezclar una cucharada de linaza en un vaso de agua. Lo vamos a tomar dos veces en la mañana y antes de acostarnos. Eso nos ayuda bastante. Vamos a ir a un corte comercial. Anoten el domicilio y el teléfono para que vayan a consultarse. Regresamos. Acudan al consultorio Herbol en Avenida Hidalgo 1733, a media cuadra de Avenida Américas. Avenida Hidalgo 1733, a media cuadra de Avenida Américas. Teléfono 3615-6307. 3615-6307. Responsable sanitario Ivonne Esmeralda Ramos Navarrete. Cédula profesional 9851-227. Ya regresamos, queridos amigos, a su programa, donde salud es felicidad. Acuérdense de escucharlo lunes a viernes a las 2 de la tarde. Y miren que vamos a pasar con las preguntas directamente. Adelante, Lupita. Josefina Castañeda. ¿Cuánto se toma o se pone de sangre de drago para que crezca el cabello? Miren, es que este es un remedio buenísimo. Ya es de abolengo ese remedio de mi abuelita. Es un litro de alcohol del 96, un litro. Y entonces le agrega todo lo que pueda, todo lo que pueda del té de sangre de drago. También le llaman abrojo rojo en algunos lugares. Yo lo conoces como sangre de drago. Sangre de drago. Así. Retáquelo ese litro de alcohol. Es extraordinario. Lo deja reposar unos 15 o 20 días, aproximadamente. Lo que usted decida. Y al día vigésimo primero, o sea, el día 21, entonces usted se baña. Bien, bien, bien. Y el último enjuague, en lugar de usar jabón o más agua, no. Va a usar un poco, un chorrito de este alcohol del 96 que se maceró en el té. Y ese es el último enjuague que va a usar en su cabello. Eso es extraordinario. Laves el cabello, digamos, un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Para caso de mujeres, ¿no? En el varón, pues sí, diario. Margarita Chávez, saludos al doctor. ¿Con qué jabón se lava su cabeza? No lo puedo decir, no puedo decir la marca. Si no, nos cobran aquí el anuncio y no. Pero el jabón más barato que encuentre, que sea neutro, ese es el bueno, de verdad. Porque luego entre más perfume trae, entre más químicos, es más tóxico. Eso es una realidad. Hay un jabón de forma rectangular blanco, que es el que se usa antiguamente para lavar la ropa a mano. Ya saben todos cuáles. Bueno, ese es el bueno. Ese es el que hay que usar barato, sencillo y buenísimo. Hace que el cabello no se caiga. Porque, desafortunadamente, la gente usa unos champúes que dañan terriblemente al cabello. Con unos químicos, pero feos, feos, feos. Mariana, ¿uno de los aceites de linaza se hizo rancio? ¿Me lo puedo tomar? No, no, ya no. No, ya no. Muy bien. Adrián Ramírez, ¿toda la vida puedo tomar el ajo con alcohol? Sí, por supuesto que sí. Y de hecho conviene que hablemos de este remedio que es muy bueno. Viene del Tíbet. Fíjense, fíjense desde dónde viene. Y le voy a hablar del contexto histórico para que vean. Es muy importante este remedio. Y voy a hablar del contexto histórico primero. Bien, de hecho durante siglos el Tíbet estuvo oculto del planeta. De veras estuvo oculto por las montañas, por todo. Y luego ya en el siglo XX China invadió Tíbet. Nada más por eso ya me caen remal. Bueno, no todos los chinos, pero algunos. Qué feo que invadieron ahí el Tíbet. Bueno, pero fíjense el grado de conciencia, de sabiduría y de humildad del Dalai Lama. Que dijo, lo que pasa es que necesitábamos que nos invadieran porque el mundo necesitaba nuestros conocimientos. El Tíbet era un lugar de, era Shangri-La, era la cosa más bonita del planeta. Todo el mundo era contento, feliz, todo el mundo en meditación. Bueno, llegó China, los invadió, pero afortunadamente, afortunadamente dio al mundo los conocimientos del Tíbet. Hoy en día tenemos esos conocimientos gracias a eso. Bueno, no, es que no he dicho el remedio, cómo va. Sí, el remedio de... Nada más les dije el contexto para que sepan desde dónde viene. No, momento, momento. Entonces apúntenlo, apúntenlo. Con tranquilidad. Miren, es muy importante que coja un litro de alcohol del 96, obviamente. Y entonces pele unos tres o cuatro cabezas de dientes de ajo. Las pela bien, bien, bien. Y se sumergen en el litro de alcohol. Sí, del 96, obviamente. Y entonces lo va a dejar reposando ahí unos 25 días. Y entonces al día vigésimo sexto, es decir, al 26, en la mañana se va a tomar una gotita de ese alcohol temprano. Luego ese mismo día, en la tarde, se toma dos gotas de alcohol. En la noche, tres gotas de alcohol. Al día siguiente, o sea, al segundo día, en la mañana se toma cuatro gotas de alcohol. En la tarde, cinco gotas de alcohol. Va a ir aumentando la dosis. Progresivamente, de una gota en una gota en una gota, hasta que llega a 26, perdón, a 25 gotas de alcohol en la mañana. 25 gotas de alcohol en la tarde. 25 gotas de alcohol en la noche. 25, 25, 25. Hasta que se acaba el litro de alcohol. Eso fortalece el esteremonológico como ninguna otra cosa. Es una cosa brutal, durísima. En cuanto lo tomen una semana o dos, van a notar un cambio impresionante. Pero una cosa increíble, increíble. ¿Lo puede tomar toda la vida? Sí. Esa es la respuesta correcta. Josefina López. La linaza se puede consumir entera o solo licuada. No, entera está bien. Puede ser entera y triturarla en casa. Margarita, ¿qué es bueno para el fuerte dolor de muelas? Tiene que visitar al odontólogo, obviamente, pero es muy importante que visite al odontólogo. Sirve mucho el clavo. Todos conocemos esta especie que se usa para los alimentos y se puede moler bien, bien, bien en el mortero. Se pone ahí en donde está la muela. Hay un té muy bueno que se llama el Oro Sus o también se llama Oro Sus. Así con Z. Oro Sus. Ese como té es muy bueno como anestesia. Se puede hacer un té y lo remoja un poco de algodón y se pone ahí en la muela donde duele. Pero es importantísimo que vea al dentista, pero ya. Hay que ver qué tiene. Eso no lo podemos arreglar desde aquí. Tiene que ayunar unos dos, tres días a pura limonada. Agua con limón y miel y vea al dentista, pero inmediatamente. Y continuamos con la siguiente pregunta. Mari, ¿qué sabe de las bacterias que viven en los quirófanos? ¿Qué se puede hacer para combatirlas? Mire, qué buena pregunta. Qué difícil, ¿eh? De Mari. Mire, lo más importante ahí es que el paciente llegue a la cirugía en perfectas condiciones. Porque las bacterias que hay ahí no las puede eliminar. No se puede, es muy difícil. Lo importante es que llegue en perfectas condiciones. ¿A qué me refiero con perfectas condiciones? Que llegue delgado, porque si llega obeso, pues es muy difícil. Le complican la vida al anestesiólogo, al enfermero, al camillero, al médico. A todo el mundo le complican la vida. No. Lo que tiene que hacer el paciente es facilitarle la vida al cirujano. Porque si llega diabético, hipertenso. Y luego es tal en la glucosa altísima. Y luego además toma medicamentos para la tiroides. Y además, oiga, pobre doctor, ¿qué va a hacer, hombre? Aunque tenga una mano casi salomónica, quirúrgica, o sea, muy buena, celestial, digamos, humano. Aunque sea muy bueno, no se va a poder hacer la cirugía bien. Porque el paciente está en terribles condiciones. Entonces lo que tiene que hacer para no contar esas infecciones dentro del hospital. Es desde antes, un mes antes, si va a una dieta vegetariana. Es así de simple. Es así de simple. Y tiene que estar delgado. La glucosa en menos de 100 en ayunas es muy importante. La presión arterial menos de 110, 70. Menos, ¿eh? Menos de 110, 70, que es lo óptimo, lo ideal. Normal 120, 80. Pero lo óptimo es lo que les acabo de mencionar. Yo tengo 105, 60 de presión arterial. Pero yo soy delgado, hago ejercicio. Además, soy vegetariano. La presión la tengo de maravilla. Sí, al igual que su colesterol, sus triglicéridos. Ah, lo tengo abajo de lo normal, el colesterol, 96. Bien, para que llegue bien bien a una cirugía, hay gente que requiere una cirugía. Dieta vegetariana, comer muchas almendras, nueces, semilla de calabaza, semilla de girasol, amaranto. Eso fortalece mucho la circulación y se que coagule perfectamente bien la sangre. Comer bastante betabel, espinacas, lechuga, acelgas, verdolagas. Los berros son buenísimos para llegar a una cirugía en óptimas condiciones. Pero si es de los que toman cerveza, si es de los que se emborrachan, si es de los que fuman cigarrillo, va a sufrir mucho en la anestesia. ¿Y no le va a ir muy bien en la cirugía? No se va a reponer tan rápido como cuando es el paciente vegetariano que lleva una buena alimentación. Porque eso nos ayuda bastante a la recuperación sobre todo. Y si comes salchichas y jamón y tocino, a lo mejor no lo va a contar después de la cirugía, a lo mejor no. Así que aguas, cuidado. Y para eso les voy a recomendar un jugo para depurar su organismo. Como les comenté, la linaza nos ayuda bastante. Vamos a utilizar una pera, el jugo de dos naranjas, una cucharadita y media de linaza triturada, que la vamos a triturar en casa. Y no lo vamos a colar y lo vamos a beber durante todas las mañanas. Eso nos ayuda bastante para depurar el organismo. Y pues recuerden siempre evitar todos los alimentos fritos, los alimentos procesados, las leches, el queso, el huevo. Todos esos alimentos que nos dañan en vez de que tengamos una buena salud. También les vamos a recomendar el siguiente remedio que nos ayuda para la caída de cabello. Para todas esas personas que han preguntado hoy mucho por lo de la caída de cabello. Tenemos un remedio con la linaza. Va a ser unas tres cucharadas de linaza molida con agua. Y la vamos a aplicar directamente en el cuero cabelludo, dando suaves masajes en forma circular. Después vamos a enjuagar con agua fría. Eso lo vamos a hacer todos los días para fortalecer el cabello y evitar la caída. Así que es un consejo bastante bueno para todas esas personas que tienen la caída de cabello. Miren, mucha gente creía hace siglos que la tierra era plana. Increíblemente, hoy aunque ya se demostró que no lo es, tampoco es una circunferencia perfecta, ¿verdad? Es un poquito ahí, unas abolladuras, digamos. Pero vamos, no es plana. Aún hay páginas de internet que afirman que sí es plana. Pero bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Gente que a lo mejor no ha visto algún documental serio. Bueno, pero lo importante es que eso se creía hace siglos. Hoy se sabe que la tierra no es plana. Por ejemplo, en el siglo XIX, digamos 1950, 1970, 80, por ahí. 1800, perdón, 1870, se creía que la heroína era un medicamento que salió del mercado. Y se le llamó heroína, con H, porque era una heroína, precisamente era una heroína. Lo hacía sentir a uno de maravilla. Era una droga que lo llevaba a uno al éxtasis. Si tenía dolores de rodilla, se le quitaban al instante. Si tenía dolores de cabeza, se le quitaban al instante. Era una maravilla. Pero se dio en cuenta que era muy tóxica. Voy a platicarles más del tema, ahorita que regresemos del corte comercial. Vamos y regresamos. Continuamos en su programa favorito, donde salud es felicidad. Recuerda escucharnos de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, para que no se pierda ningún programa. Y continuamos con las preguntas. Antonia Bermúdez, ¿los ajos ya macerados se le deja el alcohol o se le quita? Felicito por el tema y programa. Se le deja los ajos, permanecen los ajos en el alcohol, no hay ningún problema. Ese remedio es el del tíbet, es buenísimo. Ese viene desde mi abuelita, es de los... Bolaños. Pues sí, sí, me iba a decir ancestral, pero sí también. Hortencia, ¿qué hay para el dolor de la espalda muy muy fuerte? ¿Qué es bueno para los calambres? El barro, las cataplasmas de barro, para que no hay dolor de espalda es muy importante que se pongan cataplasmas de barro, en donde duela. Toda la noche, del grosor de unos 3 centímetros mínimo. El barro es un polvo negro, se mezcla con una poca de agua, hasta que se haga una consistencia como de masa para tortilla, aproximadamente. Se pone directamente en la piel, encima periódico y una venda, eso es maravilloso. Ahora, los dolores de espalda puede ser, por ejemplo, muscular, cuando es de un lado o de los dos lados, pero no en medio, ¿verdad? Bueno, casi siempre. Y entonces ahí tiene que ser rehabilitación, por ejemplo, los ejercicios de Williams, hay que lo busquen en internet, en YouTube, hay que lo vea. Ahí está gratis el remedio, fíjese. Hace los ejercicios de Williams para fortalecer los músculos por una contractura. O vaya a ver a una persona que sepa de rehabilitación, que sería lo mejor. Eso sería lo mejor. Alguien que haga rehabilitación física, para que le pongan autosonido, para que le pongan los toques eléctricos, la simulación eléctrica, para que le hagan unos ejercicios o lo que sea necesario. No es mi tema. Y también dijo que para los calambres, pues le vamos a recomendar el siguiente jugo a hortensia. Es el jugo de naranja con plátano y le vamos a poner una cucharada de linaza triturada. Eso nos ayuda bastante, ya que contiene mucho magnesio, que nos ayuda para los calambres. Recuerden siempre consultar a su médico. Hacer dos días de monodieta, puede ser de plátano y papaya, que todo el día estén comiendo papaya y plátano. Todo el día deben de comer kilos y eso nos ayuda bastante a fortalecer, sobre todo para evitar los calambres, ya que contiene mucho magnesio. Vamos con la receta que les hago preparada, hombre. Claro que sí, anoten muy bien, vayan por un cuaderno y una pluma para que anoten los ingredientes de la salsa italiana. Esta salsa italiana, les quiero decir que, miren, hay una vieja frase que dice que, pues, si uno ama la vida, uno va a amar Francia, pero también Italia. Porque Italia, hombre, ahí la gente vive muy contenta, muy feliz. Voy a poner un ejemplo, miren, hay un señor que se llama el señor George Looney, un actor que a todas las mujeres les gusta. O sea, a todas, porque es muy sensacional ese hombre, George Looney. Él es multimillonario y alguna vez viajó a Italia para reparar su casa. Él tiene una casa ahí en el lago Como, es un lago ahí en el norte de Italia. Y vio que estaba un maestro del bañil, no, eran dos, perdón, estaban ahí trabajando, haciendo su esfuerzo, que es una labor difícil, ¿verdad?, ardua, mucho trabajo físico. Y acabaron, y al final del día cogí una hogaza de pan, un poco de vino tinto, un poco de orégano con jitomate, y se hicieron ahí una especie como de pan con jitomate y orégano, y su vino tinto. Y dijo George Looney, no puede ser, yo trabajo casi 25 horas al día, todos los días de la semana, todos los días del año, y no puedo disfrutar la vida. Y ellos que trabajan en algo mucho más sencillo que yo, la disfrutan. Fíjense cómo es el italiano, disfruta su vida, disfruta la comida, el almuerzo, la cena, en compañía de sus familiares, amigos, y trata de ser feliz. Eso es importante que lo retomemos. Entonces, no le copien eso al estadounidense, que comen casi en el metro, van del metro de Nueva York, y ahí desayunan, ahí comen, ahí cenan, en el metro, porque no les da tiempo de nada, están del tingo al tango. ¿Qué es eso, oiga? Así se vuelve uno loco, desquiciado, casi esquizofrénico, casi, porque eso es genética, la esquizofrenia. Eso no es vida, eso está mal. Así que, copienle a los estadounidenses, sí, pero nada más en lo bueno, no en lo malo, no en lo malo, que es lo que le copiamos aquí, puras comidas chatarras, puras cosas malas. Exactamente. Así que, a comer como los italianos, que comen, deliciosísimo, además. Bueno, ahí van los ingredientes de la salsa italiana. Cuatro jitomates de bola, hervidos. Cuatro jitomates de bola, hervidos. Dos cucharadas de aceite de oliva. Repito, dos cucharadas de aceite de oliva. Media cebolla picada, muy fina. Para efectos de esta receta, mejor pónganle blanca, agarra mejor sabor. Media cebolla picada, muy fina. Un diente de ajo. Un diente de ajo. Una cucharadita de perejil. Recuerden, una cucharadita de perejil. La gente que se confunde entre perejil y cilantro, cojan uno de los dos, lo prueban y van a decir, ah, sabe como guacamole. Bueno, ese es cilantro. ¿Sí? Ese es cilantro. Es que hay gente que no sabe diferenciarlo. Hombres y mujeres, ¿eh? Yo lo he visto que no están ahí súper en el mercado. Híjole, ¿cuál es cuál? Hay una película que se llama así, el cilantro y el perejil, ¿no? Bueno, ahí luego platicamos de eso. Pero es importante que lo conozcan. Claro, los que son de origen caucásico, o sea, de raza blanca o escandinava, el cilantro les huele como a jabón. Curiosamente, a ellos así lo huelen. Bueno, también lleva orégano al gusto, un poquito de orégano. También lleva albahaca, dos cucharaditas. Albahaca, dos cucharaditas, sal de grano y pimienta. Ahora, lo que tienen que hacer es lo siguiente, es facilísimo. Ponen el aceite de olivo en una ollita, en una ollita, ¿verdad? En un sartén. El aceite de oliva ahí se pone. Se calienta y entonces ya que está calientito, se agrega el ajo, la cebolla, la albahaca, perejil y orégano. Es decir, se sofríe un poco, ¿verdad? El ajo, la cebolla, albahaca, perejil y orégano. Y ya que está sofrito, se le agrega el jitomate. Recuerden que el jitomate estaba previamente ya hervido. Lo van a licuar, ya que está hecho líquido. Se agrega a este menjurje que les dije. Se lo van a incorporar a la mezcla. Exactamente. Se le agrega sal y pimienta. Y se deja hervir unos dos, tres minutos más. Y ya, se retira del fuego, se apaga. No, hombre, sabe. Se lo pueden untar a un pan, integral de preferencia. O se lo ponen a una lechuga, orejona, y ahí se lo embarran y se lo comen. Es la ambrosía, ¿eh? Sabe deliciosísimo. Y continuamos con las preguntas. Marta García, tengo hipertiroidismo. Estoy muy delgada, no tomo medicamento. ¿Qué me recomiendan? Bueno, debe ir con el endocrinólogo, pero ya. Tiene que atenderse con el endocrinólogo. Conviene con el naturismo que empiece a tomar el jugo de col. Agarra el arrepollo, lo mete al extractor, un litro diario, diario, diario de col. Eso es anti-hipertiroidismo. Pero no deje de ver al endocrinólogo, pero ya, hoy mismo. Es muy importante. Dieta vegetariana, empieza a hacer ejercicio, empieza a hacer tai chi, kung fu, respiraciones profundas. Comer mucha linaza, aguacate, nuez, almendra. Es muy importante. Consumir fenogreco, ponersele en alguno de los jugos. Sí. Puede ser jugo de plátano con fresa y sabe delicioso y también le va a ayudar a aumentar la masa muscular. Pero sí es recomendable que visite a su endocrinólogo. Estela Rivas, ¿para qué me sirve el ajo con alcohol? Ah, mire, voy a decirles, aumenta mucho el sistema inmunológico. Se le conoce a lo del ajo con alcohol como la panacea. Sirve para muchísimas cosas, muchísimas cosas. Por ejemplo, el ajo con alcohol macerado, como les dije hace un momento, sirve para problemas de mala circulación, para trombosis. ¿Cuánta gente hemos tenido con trombosis? Muchísimas. Muchos pacientes. La gente que tiene infartos uno tras otro, tras otro, es necesario, es menester que tomen este remedio. Es indispensable que lo tomen. La gente que tiene insuficiencia renal también debe tomarlo. La gente que tenga problemas de bronquitis. Pues para todos. Mire, sí, la verdad no le afecta a nadie y potencializa mucho la fuerza del sistema inmunológico. Sin embargo, cuando alguien tiene una enfermedad autoinmune, lo que se quiere hacer es apagar al sistema inmunológico. Por eso se les da cortisona, que así sirve. Bueno, esto funciona como cortisona, pero en un grado fuerte, súper agresivo. Se van a sentir muy fuertes ya con este remedio. Pero sobre todo que es natural. Sí, sin efectos adversos. Exactamente. Nomás va a oler un poquito ya ajo, pero ni modo, no pasa nada, hombre. Ya nomás mastica unas ramitas de cilantro, perejil o de menta y ya se le quita el aroma al ajo. Cierto. Marta Padilla, ¿qué es bueno para el estrés y los nervios? Para ella le vamos a recomendar el té de toronjil. Vamos a poner tres cucharadas en un litro de agua. Lo dejamos hervir durante cinco minutos a fuego lento. Lo colamos y lo vamos a beber durante todo el día. Eso nos ayuda bastante para el sistema nervioso. También podemos tomar el siguiente jugo que nos ayuda bastante. Es jugo de naranja con plátano y cuatro cucharadas de avena. Y nos ayuda bastante. También le recomendamos hacer ejercicio, si les gusta nadar, practicar, bailar, salir a correr. Y hay que hacer las respiraciones profundas que se las comentamos hace unos momentos. Inhalar, o sea, tomar el aire durante siete segundos lentamente. Retenemos el aire siete segundos y exhalamos, o sea, sacamos el aire durante siete segundos lentamente. Eso nos ayuda bastante a hacer meditación, relajarse. A la hora de comer, pues, dedicarse a comer, no estar viendo la televisión, o tener el celular, o discutir con el esposo, o con los hijos. Hay que dedicarnos esa hora para comer tranquilos. Sandra, ¿los ejercicios que dijo el doctor me sirven a mí que tengo espasmos? ¿Los ejercicios de Williams? No, esos son otros. Eso no tiene nada que ver. Mire, lo mejor es que vea a la especialista en rehabilitación. Eso es lo mejor, porque yo no soy experto. Y le digo algo, normalmente los traumatólogos tampoco saben al respecto. Habrá quien sí, ¿eh? Y lo domine. Pero mejor alguien que sepa de rehabilitación. Eso es lo ideal. Y la gente que está muy preocupada es por ansiosa. Pero es porque está preocupada en lo que todavía no sucede. Está preocupada en el futuro. Y la gente que se deprime está pensando en el pasado. No, 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 no. Está pensando ahora lo que está pasando en este momento. El presente. Sí. Claro que sí nos importa el futuro. No hay que desligarnos de él. Sí, hay que estar pensando siempre en conseguir su objetivo, sí. Pero hay que estar preocupado en el momento, ahora. Imagínense que estoy pensando ahorita, el recibo de la luz y el agua. No, no, estoy aquí en el programa de radio poniendo toda mi atención absoluta en el programa, todo al 100%. Ya se nos acaba el programa. Anoten el teléfono y el domicilio para que se atiendan con nosotros personalmente. Hasta la próxima, Dios mediante. Sean felices. ¡Chus!